Hola, bueno estoy ya de viaje he parado aquí a comer una hamburguesita que me acabo de hacer pues venga a comer que todavía nos quedan unas horitas de viaje y nada os iré contando a ver qué tal esta aventura bueno pues acabamos de echar gasolina, bueno gasolina no, diésel, a 1.37, mucho más barata que en Salamanca ahora ya podemos continuar el viaje buenos días, primera noche en la furgo la verdad que he dormido súper bien, he descansado muy bien hay que decir que yo tampoco es que sea muy exigente con las condiciones de dormir ni con el colchón, ni con los ruidos, ni con nada y nada, he descansado mucho, me ha encantado la experiencia de dormir en la furgoneta y bueno ya he abierto un poco para que vaya entrando luz y que me vaya espabilando y ahora pues vamos a dar el paseo matutino con Sua y pues hacer lo que haría si me quedara en una casa o lo que sea desayunar, lavarme los dientes y acicalarme un poquito hoy toca soltar un poquito de piernas, bueno no, hoy soltar no, hoy son unas series en la bici y ya mañana sí que soltar piernas fijaos me encanta lo sencillo que es desplegar el sofá cama y plegarlo porque es que no tienes que andar haciendo ningún malamarismo con hacer esto y arrimarlo ahora contra la pared ya estaría bueno y la bici por ahora la he metido dentro porque bueno era la primera vez que me iba a quedar por ahí a dormir y eso y no sé pues prefería que estuviera cerquita mío a mi vera dentro de la furgoneta porque no me fiaba de dejarla fuera así que este viaje ha sido también muy improvisado y no me ha dado tiempo a coger un portabicis estoy mirando portabicis de bola porque esta furgoneta tiene bola o portabicis de estos que van en el portón no sé muy bien todavía por qué decidirme pero bueno por ahora me he apañado poniéndola aquí en este huequito que me quedaba entre el sofá el mueble y el portón y bueno la verdad que va ahí bien sujeta y no me ha molestado para dormir ni nada así que súper bien pero bueno ya para el próximo viaje me veréis con un portabicis en condiciones esto es algo que me encanta de Cantabria que vayas por donde vayas te puedes encontrar a un rebaño de ovejas unas vacas por ahí como aquí pues unos potrillos y todo verde y ahí más vaquitas a ver cómo reacciona Sua que esta es un poco gamberra un poco conflictiva me da pena no poder soltarla porque por aquí disfrutaría un montón corriendo aunque está cansada porque es un perro que bueno pues por la raza no están hechos para que su mayor virtud sea la resistencia sino que son perros muy burros muy potentes pero que dura un rato esa potencia así que bueno como estamos yendo a caminar bastante por ahí y el rollo de la furgo y tal pues está cansadina pero bueno igualmente eso todavía no está muy entrenada con el tema de la llamada y eso para que me haga caso en caso de que vea alguna cosa o algo así que bueno prefiero no soltarla por aquí aunque ayer sí que estuve en Laredo sí que la solté en la playa y la verdad que es una pasada verla disfrutar así corrieteando por ahí y poder verla eso suelta y corriendo a sus anchas pero bueno por aquí como encima he ganado y bastantes perros paseando prefiero no tentar a la suerte mirad ahí al fondo se ve Peñacabarga Peñacabarga es como la catedral de Salamanca que te pongas desde cualquier punto de la ciudad la vas a ver pues Peñacabarga con Santander es igual creo que es bueno no llega a ser un puerto es como un Peñón bueno es la subida en la que peor lo he pasado de que es exigente es corta pero dura ay bueno que leche me da con el casco ahora sí me cambio saco la bici y nos vamos a entrenar un poquito bueno pues ya estoy disfrazada de ciclista ya me ha puesto el entrenador un entrenamiento cortito de una horita y media con series de 8 minutos un entrenamiento un poco light vamos a decir para llevar el cuerpo con fuerzas preparado para la Vintoro Bike que la tengo este domingo y bueno pues que tendréis vídeo viéndome sufrir porque la fui a reconocer la semana pasada y es una prueba realmente dura no se suma muchísimo desnivel pero sí que es un continuo sube baja y por senderos de puro flow y como vayas un poquito fatigado ahí te va te va a ser complicado pues coger curvas ratonear y tener fuerza para subir esos repechitos que hay por los senderos esos así que bueno entrenamiento light que me ha puesto Iván mi entrenador y vamos a por él primer minuto de la primera serie y como me gusta rodar por Cantabria fijaos que espectáculo rodar por aquí aquí estoy cumpliendo 177 pulsaciones en esta subidita durante 8 minutos bueno y después de haber cumplido el entrenamiento de series aquí estamos en el lo perfecto para dejar la bici listita bueno hoy es otro día ayer estuve como podéis ver montando con la bici por la zona de Liencres que me encanta y hoy pues era el día de soltar piernas como os dije ayer de cara a la Bintoro Bike pero que pasa que mi entrenador es de aquí bueno vive aquí en Santander así que en vez de soltar piernas le he dicho de hacer una subida que siempre he querido hacer pero con las carreteras eso me hago un poco de lío y esa subida al Churi o al Chuli creo que es al Churi bueno que es una subida cortita y para no pegarme mucha paliza pero a la vez meterme algo de desnivel pues la quería hacer así que me va a llevar a hacerla y espero no sufrir mucho para estar bien de cara al domingo así que venga saco la bici la monto dejo a la sua también sacada y cansada para que esté durmiendo y nos vamos estas listas no se pagan con nada bueno pues no ha hecho falta que me tira el entrenamiento en el Garmin porque tengo aquí a mi entrenador en persona así que a sudar un poquito arriba vamos pero bueno que bien estás ahí ¿no? vas como una reina fijaos esto es religión siempre que venimos a Cantabria unas pastitas ricas del regma bueno resumen de la experiencia en mi primer viaje en camper me ha encantado por mí me quedaba a vivir una temporada en la furgoneta eso sí con un poquito de calor para el tema de la ducha y eso sobre todo estas furgonetas al no ser de las altas pues es un poco inviable tener una ducha adentro pero bueno con el portón abierto se cuelga la ducha ahí y técnicamente pero claro haciendo un poquito de buen tiempo porque si no en invierno pues te puedes pelear de frío pero vamos me ha encantado la libertad que te da el poder aparcar donde quieras pues siempre cuando sea un sitio en el que puedas pernoctar y poder elegir tú donde vas a pasar la noche cada día las paradas que quieras hacer o sea tienes una libertad absoluta y me encanta y para ir con la bici y con la perrina pues creo que es una decisión muy acertada el haber hecho esta inversión en la furgoneta así que nada a partir de ahora me veréis por más sitios llegaré más lejos a más lugares gracias a a la vieja verde creo que le voy a poner la vieja verde me gusta me gusta ese nombre así que nada nos vemos por España por ahora por España pero sí que es verdad que tengo en mente hacer algún viaje internacional eso ya ya iremos viendo nada siguiente vídeo me veréis sufrir en la Vintoro Bike y espero hacerlo lo mejor posible porque llevo pues una semana de vacaciones que ya sabéis lo que eso supone pues comer un poco peor beber incluso descansar algo menos pero bueno se hará lo que se pueda y como siempre a disfrutarlo al máximo nos vemos en el siguiente vídeo chao